Ya lo ven, gente arriba y abajo, calles abarrotadas, hoteles bastante llenos y comercios y restaurantes rebosantes de turistas que han aprovechado el Puente del Pilar para visitar la capital cordobesa. Hacía tiempo que no se veía una judería tan repleta ni una mezquita catedral como en tiempos pre-pandemia. La gente tiene ganas de viajar y de volver a la normalidad y Córdoba, por suerte, es prueba de ello. Buen tiempo, buenos datos relativos al COVID-19 y una provincia sin restricciones han hecho que los turistas se animen a salvar este Puente del Pilar para el que se esperaba una ocupación del 60%. El casco histórico ha vuelto a ser el centro del turismo y se espera que se repitan estos datos en los próximos puentes de Todos los Santos y en el de la Inmaculada. Además, el sector hotelero y el hostelero esperan que el Festival Flora dé un impulso al turismo en este mes de octubre preámbulo de un otoño más movido que en los dos últimos años.